Me pregunto si el sol sabe quién soy Hola, hola, soy azul Neptuno El octavo planeta, el sistema solar El planeta más lejos del sol Sabes que soy yo, azul Neptuno Claro que te conozco Neptuno Hola, hola, yo soy el sol Estoy en el centro del sistema solar El planeta más lejos del sol Sé que eres tú, azul Neptuno Estamos muy lejos, pero igual estamos juntos Gracias por ver el video